Hoy en Tecnodiva conoceremos la Acer Aspire U. Acer es una de las 5 empresas líderes en venta de computadoras y laptops a nivel mundial. Y después de algunos años difíciles, la empresa taiwanesa presentó a finales del 2012 su propuesta para el segmento All-in-One con la Aspire 7600U que hoy estamos analizando. Ganadora de premios en ferias de cómputo, he de confesarles que he vuelto a creer en la experiencia táctil de Windows 8 gracias a la Aspire U. Con una pantalla LED multitáctil de 27 pulgadas Full HD con 1920 x 1080 píxeles, un procesador Intel Core i5 de tercera generación a 2.5 GHz, 8 GB de memoria RAM DDR3 y una GPU NVIDIA GeForce GT640M, La Aspire U ofrece un funcionamiento muy fluido, así como una experiencia multitáctil de hasta 10 puntos que en verdad nos hace ver las posibilidades. Cuenta con 4 puertos USB 2.0 y 2 puertos USB 3.0, además de interfaz LAN, un puerto HDMI de salida y dos de entrada, ya que también podemos ocuparla como monitor para consolas de videojuegos, o simplemente como pantalla externa con nuestro laptop o sintonizador de televisión de alta definición y home theater. También encontramos un puerto para tarjetas SD, un lector de CDs y Blu-ray integrado, así como salida y entrada de audio. Su diseño es sumamente elegante y delgado. Fabricada en todo el frontal con cristal, la parte trasera es de plástico resistente, y lo más destacable es la sección inferior de plástico transparente que sirve de base a todo el conjunto y hace parecer que la computadora flotara en el aire. Su peso total es de 8.5 kilogramos, y gracias al soporte trasero, en donde también encontramos el conector de corriente, el mayor truco de la Spire U es que con bastante facilidad podemos reclinarla hacia atrás para ocuparla como una gigantesca tablet en vez de la clásica posición de pantalla vertical. Algo muy similar a la experiencia que hemos visto en el pasado con las Microsoft Surface, y que gracias al tamaño de los elementos gráficos en la interfaz, utilizar las características táctiles de Windows 8 como sistema operativo se vuelve algo totalmente divertido, interactivo, y que ofrece una experiencia muy por encima de las minúsculas pantallas de tablets con Windows 8 que hemos visto hasta el momento. Y con semejante pantalla táctil, casi nos olvidamos del teclado y mouse incorporados con la Spire U, los cuales, en consonancia con el diseño de la computadora, también mantienen la misma línea de diseño con algunas partes fabricadas en el mismo material transparente de la base, sin duda un bonito detalle. Si bien la experiencia táctil ha mejorado drásticamente, personalmente considero que el teclado y el mouse seguirán formando parte de nuestras vidas durante algunos años más, ya que sigue siendo mucho más cómodo escribir en algo físico que en los teclados virtuales de Windows 8. Algo que definitivamente necesita mejorarse es el software de reconocimiento de gestos, ya que la Spire U cuenta con la posibilidad de interactuar mediante movimientos de nuestras manos por encima de la pantalla, sin embargo no es muy preciso, y en ocasiones nos encontramos con más problemas que ventajas al mantener activa esta función, aunque siempre se puede desactivar. La pantalla reconoce hasta 10 puntos de presión, por lo que podemos ocupar la totalidad de nuestros dedos para manejar la computadora, y como les he venido diciendo, el tamaño de la computadora en conjunto con Windows 8 nos dejan un buen sabor de boca, al entender que esto es precisamente para lo que fue diseñada la última versión del sistema operativo de Microsoft, y que así es como hoy podemos encontrar computadoras por doquier, en el futuro próximo esas mismas computadoras serán sustituidas por pantallas de este tipo, aunque por ahora se trata de una tecnología que sigue siendo lo suficientemente cara para dejarla únicamente disponible para un pequeño nicho de mercado. En Windows 8 tenemos la interfaz táctil y la clásica interfaz de escritorio de Windows que conocemos de toda la vida, diseñada para mouse y teclado, y por primera vez pude ocupar ambas partes del sistema operativo mediante la pantalla táctil, ya que los elementos en pantalla se muestran de un tamaño mucho más que adecuado para interactuar con los dedos en ambos escenarios. Gracias a su potente procesador Intel Core i5 de tercera generación, la calificación que obtenemos con NovaBench es de 742 puntos, algo por encima del puntaje obtenido por laptops y tablets, pero ligeramente por debajo de las computadoras de escritorio más potentes, ya que su tarjeta gráfica de 2 GB es la misma de las laptops multimedia, y eso le resta un poco de ventaja. Con un precio de casi $31,000 pesos mexicanos, la SparU se convierte en un producto aspiracional. Con potencia suficiente para la mayoría de escenarios multimedia, ofimática y en juegos, los usuarios más conocedores no optarán por ella, pero si cuentas con los recursos suficientes, este equipo es todo un lujo que desearás tener. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a este análisis de Pasión Móvil. Gracias por ver el video.